2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 13 15 15 15 16 17 18 18 19 20 20 20 21 24 25 26 27 27 28 28 29 29 28 Y me estoy mirando, con que se tenga mi corazón, ojalá que tu nuevo amor pueda lograrlo. Y me estoy mirando, con que se tenga un corazón hecho un pedazo, no sé si puedo en otros brazos, he parado, y yo por mi mar se decorré de todos lados, y estoy en el proceso de irte olvidando. Con que se tenga un corazón hecho un pedazo, no sé si puedo en otros brazos, he parado, y yo por mi mar se decorré de todos lados, y estoy en el proceso de irte olvidando. Con que se tenga un corazón, ojalá que tu nuevo amor pueda lograrlo.